En primera instancia quiero contar de que viene un abogado que es un especialista en todo lo que es la parte del convenio colectivo de trabajo porque él ha estado en la elaboración, que es el doctor Aníbal Paz de Córdoba y es un especialista también en todo lo que es la parte de jubilación docente universitaria porque también ha estado en la elaboración de la ley de docentes universitarios. En esta primera instancia va a venir a dar un curso sobre lo que es la parte referida a convenio colectivo de trabajo, a la aplicación, la interpretación de varios artículos del convenio colectivo de trabajo, la aplicación plena en las universidades de convenio colectivo de trabajo y los derechos de los trabajadores de la docencia que están reflejados dentro de ese convenio colectivo de trabajo. Está destinado tanto a docentes universitarios porque es importante saber cuáles son sus derechos, por supuesto que es súper importante, sobre todo en este momento donde se vulneran los derechos de los trabajadores y también está destinado a estudiantes de las carreras de ciencias jurídicas o de abogacía e inclusive abogados. ¿Y recordamos que este curso es gratuito? Totalmente gratuito. Es más, el curso es gratuito e inclusive, como dada su especialidad en la parte de jubilaciones, nosotros estamos elaborando un convenio como beneficio para los afiliados y va a venir a dar charlas también sobre ese tema, eso va a ser para todo el mundo, pero a la hora de jubilarse es un hecho muy importante, sobre todo con aquellos docentes que tienen actividades en distintas áreas, que no está toda la actividad dentro de la universidad. Bueno, ese es otro tema interesante. Por último, profesor, recuérdenos el día y horario en el que se va a estar realizando y si hay que realizar una inscripción previa. El día es el 11 de agosto y no, la inscripción es el mismo momento.